Alfajor Portezuelo ahora te regala. Con cada Alfajor tendrás la mitad de un premio. Busca la otra mitad en otro Alfajor y así podrá ganar con Mitty Mitty un auto, scooter, televisores, videocasseteras, mini componentes, bicicletas y miles de premios más. Busca la otra mitad y con Portezuelo ¡todos a ganar!